Así me animo a bailar contigo, bailar contigo sin tener motivos Porque si juntamos los galletes, juntamos los pechitos y juntamos el ombligo Moviendo si se siente divertido, bailando si se siente que bonito Bailamos gallete con gallete, juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con los pibos y si nos gusta, gusta, todos nos seguimos ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello, rodillas con lo de ellos, los tuyos con los míos, con ritmo los movemos ¡Vamos a ver! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ver! Si bailas cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo, bailar contigo sin tener motivos Porque si juntamos los galletes, juntamos los pechitos y juntamos el ombligo Moviendo si se siente divertido, bailando si se siente que bonito Bailamos cachete con cachete, juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo y si nos gusta, gusta, todos nos seguimos ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello, rodillas con lo de ellos, los tuyos con los míos, con ritmo los movemos Y ahora, la cintura, la cintura ¡Vamos! 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 Ahí, Jalo, cachete, pechito Gracias